Hola, mi nombre es Karen Rodríguez y soy nutrióloga de la Radio Estatal de Nutrición. Te invito a que te quedes a terminar de ver el video porque abordaremos un tema muy importante. Hablaremos acerca de la hipervitaminosis. Y antes de comenzar de lleno a lo que es hipervitaminosis, debemos de saber qué son las vitaminas. Las vitaminas son nutrimentos esenciales para el organismo, ya que son necesarias para las funciones de las células. Además, estas vitaminas se van a dividir en dos grupos. El primer grupo que corresponde a las vitaminas liposolubles son aquellas que se pueden disolver en grasas y aceites, a diferencia de las vitaminas hidrosolubles que se disuelven en agua. Las vitaminas liposolubles corresponden a la vitamina D, E, K y A y pueden ser almacenadas en los tejidos. Ahora, ¿en qué alimentos y para qué nos ayudan estas vitaminas? Bueno, la vitamina A la podemos encontrar principalmente en el mango, durazno y lechuga, y va a ayudarnos para mejorar la salud de la vista. La vitamina D la vamos a encontrar principalmente en el huevo, aceite de oliva y en los hongos, y va a ayudar a fortalecer los huesos. La vitamina E principalmente se encuentra en el brócoli, cacahuata y pescado, y ayuda a mejorar la salud del corazón. Por último, la vitamina K la vamos a poder encontrar principalmente en la pera, espinacas y coliflor, y ayuda a los problemas de circulación. Y en el segundo grupo encontramos a las vitaminas hidrosolubles, que son las vitaminas B y C. Estas se disuelven en agua, el exceso en la orina, y no se almacenan en el cuerpo. ¿En dónde vamos a encontrar la vitamina B? La podemos encontrar en las verduras de hoja verde, como la lechuga, o las espinacas, las acelgas. También la podemos encontrar en lácteos, cereales integrales, alimentos de origen animal, pescado, huevo, o algunas frutas como la naranja, mandarina y limón. Y la vitamina C la vamos a poder encontrar sobre todo en la grosella, guayaba, perejil, pimiento rojo, coles de bruselas, brócoli, kiwi, hinojo, papaya y naranja. Pero ahora, ¿qué es la hipervitaminosis? Ya vimos cuáles son las vitaminas, cómo son sus grupos, cómo se clasifican, y cuáles son sus beneficios y dónde se encuentran. La hipervitaminosis principalmente se va a dar cuando hay un exceso de acumulamiento o de almacenamiento, de la vitamina A y D. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque las vitaminas A y D pertenecen al grupo de las liposolubles, y estas sí se almacenan en el cuerpo, las hidrosolubles no se almacenan. Uno de los principales daños que provoca la hipervitaminosis es daño renal. ¿Por qué? Porque el riñón no va a lograr desechar el exceso. Además del daño renal, se puede presentar caída del cabello, vómito, debilidad, daño hepático y alteraciones en la piel. Una vez que sabes el daño que puede causar el exceso de vitaminas, empieza a cuidarte y cuando sea necesario consulta a tu médico. Esperando que la información haya sido de tu interés y de tu agrado, te invito a que sigas nuestros videos semana con semana. Gracias. 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 Gracias.